El talento de las manos yucatecas, así como las ganas de tener propiedad, permiten que lleguen más y mejores empresas a la entidad, aseveró el gobernador Mauricio Vila-Dosal al presidir la inauguración de la planta 6 de Falco Electronics, empresa dedicada a crear componentes para las más importantes firmas de tecnología en el mundo. Durante el evento protocolario, el gobernador destacó la capacidad de la empresa por seguir creciendo y contratando personal a pesar de los efectos económicos negativos por la pandemia. Falco Electronics se dedica a la elaboración de más de 400 diferentes productos para empresas con presencia mundial, situadas en 10 diferentes países. Una de las principales labores en este gobierno es sí generar empleos, pero generar empleos en todos los rincones de Yucatán. Y que esta planta esté en Humán y le esté dando fuentes de empleo a la gente de Humán y de los municipios circunvecinos, a la gente del sur de Meida, para nosotros es algo importantísimo. La empresa cuenta con más de 900 colaboradores conformados por el 72% de mujeres y 28% hombres. He estado trabajando mucho aquí en el estado para poder mejorar mejores condiciones de atracción de inversiones. Hemos salido mucho a promover Yucatán en México y en el mundo para atraer más empleos. Y siempre es muy importante tener empresas exitosas como Falco. El gobernador destacó las ventajas competitivas de Yucatán para la atracción de inversiones y la creación de nuevas empresas que a la fecha permitieron que se generen más de 36.000 nuevos empleos, superando en 44% los perdidos al inicio de la contingencia sanitaria. ¡Tele Yucatán te informa! ¡Tele Yucatán te informa! Lunes a viernes 3 de la tarde, síguenos.